Cámaras, ¿cómo están? Bueno, pues hoy, hoy justamente cumple 70 años, uno de los inmortales de nuestro deporte y ahora que lo vean, ahora que hable en esta primera introducción, se van a dar cuenta cómo la vida es muy afortunada con algunos, como con Felipe Muñoz, que llega a los 70, te vemos entero, te vemos fuerte, te vemos sano y este es un pequeño homenaje para una trayectoria pues de esas que cuando ya no estés, mi querido Felipe, se va a seguir hablando porque conquistaste México, conquistaste el mundo de los deportes en un momento de coyuntura importantísimo en todos los aspectos. Qué gusto verte y verte bien, ¿cómo va la vida? Bien, gracias Javier por esta atención que me das, por festejar mi cumpleaños contigo y en esta forma y te lo agradezco mucho y decirte pues que la verdad estoy bien, me siento bien, mi familia bien, afortunadamente todos bien, seguimos cuidándonos, esperamos que esto ya pase pronto y empezar ya a trabajar de nuevo como antes. A ver, cuéntanos un poco cómo estás en este momento familiarmente, con quién vives, cómo están tus hijos, quiénes son, qué hacen, recuperanos un poquito la biografía personal. Mira, nosotros en este momento estoy en Texas, en la ciudad de Texas, perdón, en el estado de Texas, aquí en una ciudad que se llama Wichita Falls, aquí es donde vive mi suegra, ella está un poco delicada y mi esposa pues vino a atenderla y yo me vine con ella a cuidar a la señora, ella está en recuperación de un cáncer que tuve o que tuvo, está saliendo bien, pero ya está grande y la estamos ayudando y la verdad pues estoy aquí en casa con ellas todo el tiempo, salimos muy poco, nos cuidamos mucho y estamos realmente pues descansando y tratando de mantenernos ocupados de alguna forma. Y cómo es un día en tu vida, series, leer, ejercitarte un poco ahí adentro, cómo es un día de pandemia para un medallista olímpico a los 70 en su cumpleaños? Bueno, en estos días, fíjate, como ellos viven en un rancho en sí, tienen vacas y cosas así, salgo a ayudarles, estoy aprendiendo mucho, cosas que en mi vida me imaginaba que tienen que hacer la gente que cuida vacas y que tiene, se levantan muy temprano, se acuestan también muy temprano, pero yo también lo estoy haciendo porque terminas muerto de todo el ejercicio que haces todo el día, de ayudarles, de guiar los animales, de caminar con ellos, ellos montan, yo no, yo voy caminando o en un tractorcito que tienen y los acompaño, pero mi vida es muy tranquila en ese sentido. Estoy mucho tiempo en casa porque hay cosas que no puedo hacer, que no las sé hacer y nada más veo de lejos y ahí les ayudo en lo que sea, de repente manejar el camioncito, llevarlo a algún lugar o ayudarles con las vacas en ese sentido. Pero es para mí ahora un momento muy diferente porque nunca me imaginé que debería estar haciendo esto ahora, pero ya que estamos aquí, pues estamos haciendo las cosas que debemos ver, nada más. Oye, fantástico, porque estás en contacto con la naturaleza y viendo cómo hay otra cosmovisión, incluso la gente del campo tienen otra percepción de las cosas, tienen otros fines incluso, ¿no? Es como ser autosuficientes, lo que te da la tierra, ser agradecidos, no ambicionar de más, no acumular, por ahí va la filosofía de la gente de campo, ¿no? Sí, fíjate, y como trabajan tanto, de veras, dependen también de las situaciones de otras áreas, pero se cuidan mucho. Aquí también hay la sana distancia, parece mentira, pero si alguien llega de fuera, se mantienen separados, no hay los abrazos que hacemos en México, por ejemplo, pero sí te piden la mano, la mano te la dan, se la das con o sin guante a veces, porque también está haciendo un poco de frío en esta zona, y son cosas así, pero también hay mucho cuidado, como el COVID pegó también muy fuerte en esta zona, ellos también tienen mucho cuidado de que no vaya a contagiarse nadie, y la verdad es, pues, como en la Ciudad de México igual, todos cuidándonos y tratando de que no te llegue la infección. Oye, ¿y es un rancho ganadero exclusivamente o también siembran, también hay vegetales? Siembran la comida de las vacas, que sí, es lo que más que lo que hacen es la comida de las vacas, son de esas vacas angus, esas toros, esas grandotas negras, que parecen de los toros de lidia de repente, pero son mansitas, porque si tú llegas y ves un animal de ese tamaño, y sí, te impone, pero se van de ti, no te atacan, si fueron como un toro de lidia, de los que estamos acostumbrados a ver en México, son de ese tamañote y así de fuertes, pero no, son mansitos en este sentido, se van, si no los atacas, si no los afectas, y si no se sienten con miedo, preferible se van. Oye, a ver, ¿y tus hijos dónde están? ¿Y tienes nietos ya? Felipe, seguro sí. Sí, fíjate, tengo ahorita dos nietos con mi hija, ella vive en Atlanta, tengo una nieta de 12 años y un nieto de 10, con ella, con Jessica, este, con mi hijo Donald, el mayor, tengo una nieta de tres años, ella vive en la Ciudad de México, ellos viven en la Ciudad de México, y están esperando ya otro, otra niñita que debe de llegar ahora en abril, esperemos que llegue también todo bien, y mi hijo, el más chico, vive en Miami, él es soltero, y él está, pues, por su parte allá, dice que nunca se va a casar allí en Miami, yo no sé por qué, yo no sé qué tendrá esa zona que está lleno de muchachas que no quiere casarse. Oye, ¿y esos tres hijos son con tu actual señora, o este es un segundo matrimonio? No, fíjate que a mí me salió muy buena mi gringa, yo me casé en 1975, ya cumplo 45 años de casado, este, con ella misma, hemos estado juntos, yo siempre he sido, he dicho que es tal vez una de las mejores cosas que me pasó, es casarme con ella, me cuida, la cuido, mantenemos un matrimonio muy bonito, nos respetamos, nos queremos mucho, y lo más valioso que tenemos son nuestros hijos, y ahora nuestros nietos también, pero siempre le digo, me salió muy buena mi gringa. Oye, pero bajo la mentalidad de ellos, a ver si lo comparten, nosotros somos, los latinos, los mexicanos, somos muy muéganos, siempre pegados a los hijos, siempre pegados a los hermanos, a los primos, a los papás, incluso hasta donde se puede, y ellos tienen, no es que sea mejor o sea peor, pero es distinto, ellos tienen otra manera, ¿no? Es decir, a los 18 años, cada quien tiene que volar, siguen los vínculos, sigue el amor, pero cada quien tiene que hacer su camino, ¿no ha habido ahí un choque como medio cultural? Fíjate que, al contrario, yo creo que lo mejor de los dos mundos se conjugó con nosotros, sí existe la independencia que ellos buscan, los jóvenes, pero también el acercamiento lo tenemos, estamos muy pendiente de ellos, nos hablamos mucho, estamos ahora más con los videos estos, el Zoom y toda la tecnología, nos hablamos seguido, nos vemos seguido, buscamos que en las fiestas de Navidad o Año Nuevo, este año fue muy difícil que nos viéramos por la circunstancia, pero siempre buscamos que eso suceda, o sea, tenemos una relación no tan cercana, tan estrecha como en México, que jalas para todos lados con tu familia, pero sí la tenemos de alguna forma, de mucho contacto, de mucho acercamiento y de mucha comprensión entre nosotros. Oye, Felipe, ¿y tus hermanos? ¿Cuántos hermanos tienes y cuántos viven? Yo tengo dos hermanos, yo soy el mayor, un hermano Javier que vive en Guadalajara, él está allá en Guadalajara desde hace ya bastante tiempo, después mi hermano Sergio en la Ciudad de México y mi hermana Marta, que es la más chica, también en la Ciudad de México y también tenemos contacto, no tan estrecho como con mis hijos, pero sí también tengo un contacto con ellos seguido. Y tus papás, cuéntanos de tus papás, cuándo fallecieron tus papás, cómo eran tus papás, en dónde vivió esa familia que me cuentas con tus hermanos. Vámonos a 69 años atrás en el tiempo. Fíjate que mis padres desafortunadamente se separaron, se divorciaron desde que éramos chicos y vivimos pues más bien con mi mamá, íbamos con mi papá y compartíamos el tiempo, pero lo pasamos más bien con mi mamá. Mi mamá fue quien nos llevó en todos lados, la que estuvo más cercana de nosotros por la situación que vivíamos, pero siempre atendidos y supervisados por mi papá. Pero es a mi mamá la que le debemos casi todo, porque ella era la que trabajaba, la que veía por nosotros, la que seguía, que hiciéramos las cosas correctas, la que paramos a la escuela. La verdad es que yo con mi madre siempre lo he dicho, también es una mujer que se fajó y supo guiarme, supo, pese a las circunstancias, llevarme por caminos buenos a mis hermanos y a mí. Siempre sus consejos fueron muy claros, muy fuertes y la verdad la extrañamos mucho. Ella falleció hace ya casi cinco años, tuvo un problema en el páncreas y se fue rápido. Mi papá murió dos años después, también. Mi papá tenía ya 94 años, estaba muy fuerte, muy entero. Me da risa porque cuando tenía 92 años, le robaron su Volkswagen y estaba bien molesto porque le habían robado su Volkswagen. Y le digo, oye, papá, fíjate que entre las cosas malas, qué bueno que te lo robaron para que ya no manejes, porque puede ser un peligro. Mi papá se me quedaba viendo y me decía, pero si yo puedo hacer todavía las cosas, le digo, sí, pero tienes 92 años, papá, ya no tienes la juventud, las atenciones. Y me dice, no, tú no me entiendes, pero estaba muy molesto porque le robaron su Volkswagen. Fíjate, y él murió también una noche, se fue a dormir, tomó su café y ya y se quedó. O sea, muy tranquilo, no sufrió, fue rápido y cerró los ojos y ya. Entonces también, fíjate que en este sentido, pues yo me siento muy afortunado por la familia, por las cosas que me tocaron en la vida y siempre voy a estar agradecido por todo esto que tengo. Yo no sé ni por qué, no me lo merezco, pero me da gusto que lo tenga y lo aprecio mucho. La vida, lo que me ha dado, el trabajo de mis padres, de mis hermanos, su apoyo, de mis maestros, de mis entrenadores que siempre estuvieron guiándome y que afortunadamente vieron en mí algo y me impulsaron a que lo lograra. La verdad es que la vida para mí ha sido una vida de mucha suerte y estoy muy agradecido con eso. Oye, Felipe, pero a ver, ¿cuántos años tenías cuando se divorcian? Yo creo que habíamos tenido como yo 11 años, tal vez cuando empezaba a entrenar casi, casi. Pues fue durísimo, ¿no? Es durísimo para un chavo, para un niñito de 11 años acostumbrado a ver a sus papás juntos de pronto el rompimiento. ¿Y fue suave o ya no se llevaban bien? No, fue difícil. Fue un momento difícil para ellos, más que nada. Bueno, nosotros, porque sí se preocupaban. Yo vi que mi mamá me decía, pues ahora tú tienes que ver por tus hermanos. Y yo era el que revisaba tareas. Imagínate, tenía 11, 12 años. Y yo, la verdad, me sentía como un adulto chiquito tener que ver por mis hermanos. Pero mi mamá me decía, no hay otra persona. Tienes que ser tú, Felipe, porque yo no puedo todo. Y eso también hizo que, aunque madurara un poco más joven, también me hizo ver la responsabilidad que es lo que es el trabajo de todos y, pues, luchar por algo pese a las circunstancias. Fue difícil. Sí, es verdad, fue difícil. Pero también mi papá nos veía, nos ayudaba cuando podía y cuando estaba. Pero sí fue de esos divorcios feos, de esos divorcios que no se los desea a nadie, que son divorcios que mucha gente ha vivido y que desafortunadamente es parte de la vida, que no podemos hacer nada. Pero entonces antes de los 11 años, quizás desde los 6, veías y presenciabas y escuchabas peleas y agresión. Sí, desafortunadamente eso pasó. Tal vez no tanto de los 6, pero sí desde los 8 o 9 años por ahí. Y cuando dices que tu mamá lo sacó adelante porque tu mamá trabajaba, tu papá estaba cerca de ustedes, pero no era proveedor. No, sí, mi papá nos ayudaba cuando podía. Estábamos, no siempre podía. Nosotros somos de clase media, media baja y con mucho trabajo, muchos esfuerzos de mis padres, pues, para conseguir las cosas. A veces mi papá no tenía el dinero para ayudarnos y teníamos que acostumbrarnos a eso. Hubo muchos días, fíjate que pues comimos arroz y frijoles, nada más, porque era lo que había. Y son cosas que todavía mi esposa me ve, me dice tú eres una de las pocas personas que se termina todo lo que te dan de comer. Así me den mucho o poco. Me dice es que mi madre me enseñó a que no dejes nada, porque después no sabes si va a haber otro plato. Entonces come. Y yo la verdad, pues ya es parte de mi vida. Por eso cuando voy a comer a algún lado, prefiero no servirme mucho o algo porque me da pena o no lo dejo. Aunque no me guste, me lo como. No sé, ya es parte de mi costumbre, parte de mi vida y yo creo que es parte de la educación que tuve con mi madre. ¿De qué colonia eran, Felipe? ¿Y a qué se dedicaba tu papá? O sea, antes del divorcio, ¿cuál era el oficio, la profesión de tu papá? Mi papá estudió ingeniería. No sé, no terminó, pero trabajó como ingeniero civil. O sea, no tuvo su título, pero sí terminó la universidad, no se tituló y trabajó como ingeniero civil, más que nada como proyectista. Hacía planos, hacía cosas así. Mi mamá siempre estuvo en el hogar hasta que se divorció y trabajó en, era recepcionista en la línea esta de autobuses ómnibus de México. Trabajó mucho tiempo ahí. Después se fue al Seguro Social. Trabajó en el área de urgencias en una clínica, la Clínica 10 del Seguro Social. Ahí trabajó mucho tiempo y era cuando tenía más que nada el trabajo con nosotros, con mis hermanos y yo. En la clínica ella atendía a la gente de urgencias. Era la recepcionista de urgencias, la que acomodaba a las personas, la recibía. Y era más o menos como vivíamos nosotros. Sí había problemas económicos seguido, pero de alguna forma mis padres, los dos, mi papá como podía, mi mamá esforzándose con su trabajo, pues salimos adelante. Pudimos todos estudiar, pudimos todos terminar una carrera y la verdad, pues es todo, todo es el esfuerzo de nuestros padres. Oye, ¿qué colonia y las escuelas a las que fueron, eran públicas o privadas, estaban cerca de tu casa? ¿Cuál era la dirección de aquella primera casa? Bueno, la casa que más me acuerdo es en la colonia Roma, es ahí en las calles de Puebla, el número 26. Nosotros ahí en la casa que más se acuerdo, porque ahí inclusive a dos calles estaba el Club Vanguardias. El Club Vanguardias es donde empecé a yo entrenar. Ahí nos inscribieron, gracias a que mi papá tuvo un momento de economía positiva, nos pudo inscribir ahí. Y ahí fue donde empecé a nadar, en el Club Vanguardias, en la colonia Roma, en la Roma, es la Roma Norte, cerca de Avenida Chapultepec. Y ahí vivíamos nosotros. Ahora es una zona casi como el centro, ¿no? Pero antes era más de vivienda, era una zona más tranquila. Ahora está llena de comercio, está llena de gente por otras cosas. Pero ahí crecimos. Yo estuve un tiempo en el Colegio México, que estaba también ahí cerca. La educación de primaria fue con hermanos maristas. Nosotros ahí crecimos con hermanos maristas. Después, por cuestiones del divorcio y económicas, sí pasé a la Escuela Miguel de Unamuno, que es una escuela pública donde terminé la primaria, ahí cerca, en la colonia Juárez. Y después, fíjate también, por cosas curiosas, no pude entrar a la secundaria 3. Acepto que no estaba yo tan preparado para pasar el examen de admisión. Fue más que nada cuando los problemas del divorcio y, la verdad, no hubo mucha atención en ese momento. Y me inscribieron en una escuela particular, en la Isaac Ocho Terena. Ahí hice la secundaria y la preparatoria. Y esa es la escuela en donde se inició el movimiento del 68. O sea, yo también, cuando estaba entrenando para los Juegos Olímpicos, era parte de los muchachos que estaban iniciando. No, no era del grupo de manifestantes, porque siempre me cuidé mucho en ese sentido, de no estar en cosas que no me correspondían directamente, porque estaba yo ocupado preparándome para los Juegos Olímpicos. Pero mi escuela fue de las que inició el movimiento, que todavía lo recordamos, cincuenta y tantos años después. Pero entonces, no eras activista, pero el movimiento te gustaba, o sea, lo sentías, o sea, creías que había que cambiar las cosas desde el punto de vista de la efervescencia estudiantil. Había que modificar el estatus. Y claro, o sea, lo vi. Mis compañeros me platicaban, ni yo mismo lo vi. Vi que sí había abuso de las autoridades sobre los estudiantes. Vi que había razón para quejarte. Había derecho para hacerlo. Y sí vi todo ese abuso. Y claro, no participé directamente, porque inclusive los mismos maestros que sabían que estaba yo ya concentrado en el Comité Olímpico, que estaba preparándome para los Juegos Olímpicos, ellos me decían, no te metas, no te vayas a lastimar. Vas a arriesgar tu carrera deportiva de tantos años por una situación que, aunque sea muy justa, bien la puedes tú evadir, porque de todos modos no vas a hacer el cambio para nada, una sola persona. Entonces me guiaron para el otro lado. Pero te digo, lo veía yo seguido. Sí, platicaba, porque eran las cosas que se ven en la escuela. En esos momentos el problema era no solamente los estudiantes, eran maestros, eran padres de familia, era mucha gente. Entonces era una situación muy tensa y muy difícil que se vivió. Oye, y a ver, dices que entonces como que por el tema de estar un poco distraído, un poco preocupado por el tema del conflicto de tus papás en la escuela, en la primaria, como que no te interesaba mucho, como que no tenías la cabeza ahí. O sea, qué tanto te puedes considerar buen estudiante, qué tanto te despertaba la curiosidad, el aprendizaje, el conocer información, datos. Fíjate que yo me considero una persona que me gusta leer. Por ejemplo, sí me gusta leer. Lo hago muy seguido, casi diario. Busco cosas que leer o estoy leyendo un libro o estoy checando algunos datos en periódicos, en revistas. Siempre desde muy chico me gustaba eso. Sí fue el problema de mis padres que no nos concentramos todos bien, porque también ellos no me impulsaron en ese momento y yo no sabía. Entonces yo creo que fue por eso principalmente, porque no soy un mal estudiante. O sea, no soy un burrote, pero tampoco soy muy aplicado. Yo era del medio donde sí me destacaba de repente o fallaba también, pero no era muy, muy bueno para los estudios, pero tampoco era mal. Puedo decir lo que era más que nada del medio. Oye, y de niño, ¿qué otros deportes? Porque para lograr lo que tú hiciste, pues había que tener madera, después obviamente método, disciplina, en fin, los asesores que tuviste y bueno, estar en el momento adecuado a la hora buena para hacer historia. Pero ¿qué tan bueno eras para el fútbol, el béisbol o el voleibol? ¿Qué tan coordinado eras? Y tus hermanos, que tus hermanos también eran buenos para el deporte. ¿Cómo era la cultura deportiva en su familia? Fíjate que de las cosas que aprende uno, por ejemplo, en el Colegio México, que es de hermanos maristas, una de las cosas que ellos mucho impulsan en la educación es la actividad física, el deporte. Entonces, desde que estaba yo en primero de primaria, ya nos impulsaban ellos ser parte del equipo, de fútbol, de boli, de básquet, de atletismo, de lo que fuera, como parte de la educación. Yo he admirado mucho la educación marista por eso mismo, porque es gente muy dedicada y utiliza muy bien el ejercicio, los deportes en educación, en parte de la educación. O sea, todo eso lo administran y lo llevan a cabo muy bien. Entonces, sí tenía oportunidad de jugar, de ser futbolista. También me decían que podía tener oportunidades de llegar a, tal vez, a jugar profesionalmente el fútbol. Me gustaba mucho también, igual que todos, pero me veían un poco de madera. Yo creo que los deportistas que tenemos la oportunidad de llegar al Comité Olímpico, por ejemplo, tenemos algo un poco más, somos un poco más flexibles, somos un poco más atentos a diferentes cosas. Yo creo que eso te ayuda mucho cuando ya te dedicas a una sola cosa, al alto rendimiento, porque sí necesitas, aparte de la disciplina, de la responsabilidad y todo eso, de saber reconocer lo que es el deporte, el ejercicio y te mantienes de alguna forma. Te digo, la flexibilidad es importante en todos los deportes. Y yo ya la tenía cuando llegué yo a empezar a nadar y gracias al impulso que tuve en las escuelas y a mis padres también, que me impulsaban mucho en eso. Yo creo que eso también te ayuda para que puedas tú lograr tus metas cuando buscas ser de alto rendimiento. O sea, que también con la pelota eras un crack en la cancha, con los maristas, destacabas con el balón. No, no, no destacaba, pero sí jugaba bien. O sea, sí me escogían. Ya ves que de repente cuando estás en la escuela escogen a este primero. No era el de los últimos, ni tampoco era de los dos, tres primeros, pero sí luego, luego seguía. Y así estaba yo en la selección y sí llegué primero en la selección de los de los chicos, después de los medianos y ya no llegué a los grandes porque ya no salimos de la escuela. Pero sí estuve en selecciones de la escuela para jugar contra otros equipos. Y tu padre también hacía deporte. O sea, la inspiración en temas de deporte viene de tu papá o no hacía nada de deporte. ¿De dónde viene? ¿Sí? ¿Sí hacía? Sí, mi papá jugó fútbol también. Él llegó inclusive a estar en las fuerzas básicas de la América. Él jugó un tiempo. No llegó a salir a jugar ya, a jugar directamente, pero sí jugó en las fuerzas básicas. También nos impulsó mucho la actividad deportiva. Íbamos al fútbol cuando podía, nos llevaba. Él es chiva, él nació en Guadalajara, siempre fue chiva. A mí me gustó la América. Y yo creo que fue porque una vez alguien llevó a unos jugadores a la primaria de la América, un señor que se llamaba Juan Bosco. Todavía me acuerdo. Era defensa de la América. Y lo vimos todos los niños que había ido allí. Alguien lo había llevado. La verdad no recuerdo bien, pero todos nos dio su autógrafo, platicó con nosotros. Y desde ahí yo creo que me hice americanista, gracias a ese señor, porque me gustó seguirlo. Lo iba a ver, lo veía de repente cuando mi papá nos llevaba a verlo al fútbol, cuando jugaba en CEU. Podríamos ir a verlo. Y me gustaba mucho los colores de la América y todo. Yo creo que me hice americanista por eso. Y todavía, todavía soy americanista. Uy, algún defecto debías de tener, mi querido Felipe. Ya sabes que yo soy cruzazulino de esos que tienen pasión por los perdedores y por el dolor. Pero bueno, ahí seguiremos. Yo creo que eres tú y otros cuatro más que conozco. Sí, seguro que sí. Oye, a ver, este contacto con la natación, la natación a todos nos hace nadar de niños, ¿no? En albercas públicas o privadas, por el tema de, bueno, cuando vayas a una alberca no te vayas a ahogar para poder ir al mar. O sea, primero, nadar es un tema de sobrevivir, ¿no? Y en México, en mayor o menor medida, pues las escuelas de natación se volvieron muy selectas, muy difícil que la población en general pueda acceder a una alberca. Pero hay esfuerzos en las delegaciones y sobre todo en distintos lugares de la República Mexicana. Pero en tu caso en particular, ¿cómo es esa conexión con la natación? Por lo que me dices, puedo deducir que la alberca y esa soledad y esa manera de entrar en contacto contigo mismo también era una forma quizá de evadirte por el momento que estabas viviendo como niño. Y después ya te fuiste apasionando y te fuiste dando cuenta que eras muy bueno. Así fue el proceso, más o menos, platícalo, por favor. Fíjate que fue muy similar, así como lo dices. La natación es para cierto tipo de personas que sí, somos solitarios en ese sentido. Porque pasas tiempo solo, hablas contigo, platicas contigo en el agua. Es una actividad física individual, 100%, y sí te hace de alguna forma separado, te hace muy individualista. Yo tuve la oportunidad, te digo, empecé en el Vanguardias, pero después me fui al Seguro Social. El Seguro Social, yo siempre he dicho, es una institución tan fuerte, tan respetada en el mundo, tan admirada, que lógico, el Seguro Social se dedicaba a atender gente en hospitales, para que no se enfermara, o para curar gente, pero empezaron a hacer programas para que no se enfermara la gente. Y esos programas, fíjate, fueron o son tan buenos que hicieron deportistas, sanos. Y el programa fue tan bueno que hasta campeones olímpicos salieron del esfuerzo que hizo el Seguro Social. Siempre he admirado al Seguro Social por eso, porque, pues, te digo, su función era diferente. Sin embargo, fueron tan buenos en sus prevenciones de enfermedad que hasta campeones olímpicos hicieron. Y eso es una cosa que debemos reconocer del Seguro Social, que es gratuito, que es la forma para poder inscribirte. Ahorita, últimamente, ha fallado un poco sus servicios deportivos. Todavía están ahí, pero no eran como antes. Y esto, te digo, ocasionó que también en México haya ahora otro tipo de programas gratuitos en las delegaciones, en los estados, en los municipios, ya hay albercas, ya hay más desarrollo gubernamental en beneficio de los deportistas. No como fue antes, o sea, sí quiero ponerlo claro, al menos en la Ciudad de México, pero en los estados, en provincia, ha crecido mucho las actividades deportivas. Ya antes se centralizaba. Tú eres joven para saberlo, pero casi todo el deporte de México se centralizaba en la Ciudad de México. Y ahora no, ahora está separado, está fortalecido como ya, como la nación, como es. Antes el deporte nada más estaba aquí y en la Ciudad de México y era el único lugar donde podías tú hacer algo. Y ahora ya, pues, los mejores deportistas ya no son de la Ciudad de México, ya son de Jalisco, ya son de Nuevo León, de Baja California, de Mérida, de Yucatán, de Veracruz. O sea, ha crecido ya mucho esto, que afortunadamente ya se puede tocar, pues más gente con más oportunidades que se perdían porque no tenían ese tipo de oportunidades. Y empiezas a nadar y empiezas a mejorar los tiempos. Y a ver, platícanos esta conexión con Nelson Vargas, o sea, el grupo multidisciplinario. ¿Cómo empiezan a ver que hay talento y cómo encauzar el talento? ¿Y cuánto tiempo llevó? Pero además, eras un mocoso, eras un mozalbete, eras un chavo que tenía que abstraerse de las fiestas, del entorno social, de los amigos. O sea, era una vida como de sacerdote, ¿no? A la natación todo el tiempo. Ganas la medalla antes de la mayoría de edad. Fíjate que todo esto se debió primero a la oportunidad que tuvimos nosotros en México de que se lograran los Juegos Olímpicos en la Ciudad de México. Eso fue, pues, de alguna forma un momento histórico, pero muy importante para mí porque llegó en la edad y en el lugar correcto para mí. O sea, llega cuando los Juegos Olímpicos iban a ser en mi ciudad, ya ni siquiera en mi país, en mi ciudad. Siempre lo digo de chiste, pero es de a de veras. Los Juegos Olímpicos, la alberca olímpica después la hicieron a 10 calles donde yo vivía, porque primero vivimos en la colonia Roma, pero nos vivimos en la colonia Narvarte, a 10 calles de la alberca olímpica. O sea, me cayeron en la cabeza los Juegos Olímpicos. El programa que hizo el gobierno para no solamente llevar a cabo unos Juegos Olímpicos dignos, unos Juegos Olímpicos como país, como lo merecíamos nosotros. Teníamos que mostrarle al mundo que los Juegos Olímpicos de México iban a ser tan buenos como si hubieran sido en Europa o en Estados Unidos. No solamente hicimos eso, los hicimos mejor. Y ellos mismos los dicen. México hizo unos Juegos Olímpicos que se hicieron mejor que cualquiera de los anteriores. Hicimos muchas cosas positivas, pero también se trabajó en México para que la juventud tuviera oportunidad de competir dignamente. Y eso fue lo que hizo, en mi caso y en el caso de estos 300 muchachos y señoritas más que tuvimos la oportunidad de participar por México, de ser una de las generaciones más fuertes en el deporte que hemos tenido. Y fue gracias al esfuerzo gubernamental que se hizo para eso. Yo le debo mucho a ese esfuerzo y gracias, te digo también, a la fortuna de que tuve la oportunidad de que fueran los Juegos Olímpicos cuando tenía la edad correcta y cuando pude hacerlo. Yo creo que eso fue una de las cosas que desarrolló también mucho el deporte en México. Y México cambió después del 68. Cambió en el mundo, nos ven diferente, nos empezaron a ver diferente. Pero más importante, en México nos dimos cuenta que somos capaces de organizar grandes eventos nosotros también y de hacerlos bien. Yo creo que eso fue lo más importante que sacamos de los Juegos Olímpicos. ¿Cómo te cruzas con Elson Vargas? Cuando yo estaba en el Vanguardias, el entrenador del Vanguardias, que en sí más que nada era el salvavidas, que nos enseñó a nadar, que nos enseñaba a hacer algo, empezamos a competir con él, se va a él, a la unidad de independencia, le ofrece un mejor trabajo del Seguro Social, y yo me voy con él, con el profesor Arturo Rivera. Allí en la unidad de independencia, empecé ya a entrenar con un equipo ya más integrado, más serio, ya era del Seguro Social, ya había ciertos programas, ya había ciertas atenciones, ciertas cosas diferentes. Ya más serio empecé a entrenar con el profesor Rivera. Ahí tuve un problema con él, que era el administrador de la unidad de independencia, porque hay una competencia donde nos invitan a participar, y si quedabas en cuarto lugar, o sea, en cuarto lugar podías ir a una competencia a Texas. Yo recuerdo que quedé en cuarto lugar, entonces estaba yo feliz, porque había calificado para ir a la competencia de Texas, pero el administrador de la unidad de independencia me dice, ¿sabes qué, Felipe? No vas a ir tú, porque te has faltado algunos entrenamientos, y va a ir el que quedó en quinto lugar, otro niño también de la unidad de independencia. Y yo le decía, pero si yo gané, yo merezco ir. Yo tenía 13 años, 12 años, 13 años ahí, y me dice, bueno, esta es una lección que vas a aprender para toda tu vida. Y la verdad es que sí lo aprendí, porque no me llevaron, decían que porque había faltado yo a entrenar, y sí es verdad, había faltado algunas veces, pero porque yo no tenía más dinero para el camión, para el autobús, para llegar ahí, no porque quería, sino sí había faltado por eso. Entonces, me acuerdo que cuando me dicen esa noticia, salgo yo de ahí de la alberca, muy triste, muy digno, y veo el coche del señor ahí, del administrador de la unidad, y voy y hago mi primer y único acto de vandalismo que he hecho yo en mi vida. Llego, me acerco al coche y me pongo a orinarlo. O sea, lo estaba yo orinando ahí. No sabía qué hacer, estaba yo tan molesto. Imagínate un niño de 12 años, 13 años haciendo eso, de lo molesto que estaba. Pero lo peor no fue eso, lo peor es que me cacha, que de repente sale y me ve y me dice, ¿qué estás haciendo, Felipe? Ahí te voy a expulsar por lo que estás haciendo. Yo recuerdo que le dije, no me expulsa, porque yo ya no estoy en esta escuela, ya no estoy en este club, porque aquí hay gente tramposa, que no quiere ayudar, y yo ya me voy. Y me fui. O sea, me salí de ahí muy digno, después de que le dejé el coche mojado. Y yo salgo todavía con las manos mojadas, limpiándome de miedo vandálico que había yo ocasionado. Y me fui a la unidad Morelos con Nelson Vargas. Recuerdo que le hablé y le pedí que me aceptara. Él me aceptó y empecé a entrenar. Ahí estuvimos, con él estuve unos meses, porque fue cuando después nos llevan ya al Centro Olímpico, cuando llega el entrenador, que es el que nos preparó un americano, Ronald Johnson, que fue el que hizo que México cambiara realmente en la situación de la natación. Y fue como yo llegué, por ese camino. Como llegué al Centro Olímpico, y desde ahí ya lo demás lo llevamos juntos con el Comité Olímpico. A ver, pero cuando dices que tú le llamaste a Nelson Vargas por teléfono, para que la gente ubique, ¿Nelson Vargas en ese momento era qué? ¿Era quién? Porque él era el entrenador de la unidad Morelos. O sea, era lo mismo que era el profesor Arturo Rivera de la unidad Independencia. Pero cuando me salgo de la unidad Independencia, por lo que me habían hecho, le hablo a él y le digo, profesor, me gustaría venir a entrenar con usted. Sí, vente, y me fui a entrenar con él. Para mí era casi el mismo esfuerzo, porque de todos modos tenía que tomar autobús para llegar a la alberca. O sea, era más lejos la unidad Morelos, porque está en la Aragón, que acá la que está en San Jerónimo. Me quedaba un poco más lejos, pero para mí era el mismo esfuerzo. Y a ver, estás hablando de un México, para que la gente se ubique, en el que un niño de 11, 12 años podía ir en camión y en metro a todos lados sin ningún problema. Y así había cientos de miles de niños que corrían por las peceras, los autobuses, el metro, el metrobús, el transporte eléctrico este que estaba en el sur, sin ningún problema, ¿verdad? ¿Cómo hemos perdido eso? Y fíjate que realmente era otro México, porque podías estar inclusive en la noche jugando en la calle con tranquilidad o en los parques. Ahora es muy difícil que veas eso ya. Podías tomar tu camión, tu autobús. Yo no tenía ningún problema. Tenía 12 años, te digo, ya tomaba mis autobuses, como cualquier otro. Y no era el único, como bien lo dices. Éramos varios niños que ya teníamos ese tipo de costumbre, de movimiento, pero sí, era otro México en ese entonces. ¿Por qué el metro de qué año es, Felipe? A ver, ya dudé. El metro llegó en el 67. Ok. El metro en el 67, ok. Bueno, pues de todas maneras, te tocó como joven ir y venir en el metro. Oye, y Nelson Vargas, ¿en qué te ayudó Nelson? ¿Cómo era Nelson? Siempre hay mucha intriga y mucha curiosidad por saber cómo es esta relación, cómo fue y cómo sigue siendo. ¿Cómo tienes contacto con Nelson o ya no? Sí. Él fue, era, te digo, un entrenador de la unidad Morelos que ya tenía un equipo más fuerte, ya había campeones nacionales, ya tenían varios récords. Y yo empecé a entrenar ahí con la gente que yo admiraba, con mis ídolos, que yo quería ser como ellos. Ahí estaba Javier Jiménez, que también en paz descansé, un amigo mío que me enseñó mucho a entrenar. Él era el campeón nacional. Gracias a Nelson Vargas, después empezamos ya a competir en los campeonatos de la Ciudad de México, los campeonatos nacionales. Y conocí a los que eran mis ídolos. Ahí conocí a Guillermo Echeverría, que era del Club América. Conocí a Luis Ángel Acosta, que era también del América. O a Rafael Hernández, que era del Deportivo Chapultepec. Todas estas personas eran mis ídolos. Yo quería ser como ellos. Eran los campeones nacionales. Fíjate que yo les copiaba hasta cómo caminaban y los gestos que hacían. Yo quería ser como ellos. Cuando empiezo a competir contra ellos, me daba risa porque me decían... Yo me les quedaba viendo y veía que movían los brazos y hacían ejercicios, que no saben ni por qué. Y yo los hacía igual. Y mis amigos me decían, ¿qué estás haciendo? Le dije, pues estoy haciendo lo que hacen ellos. Y si ellos ganan haciendo eso, pues a lo mejor a mí también me va a ir bien. Me decían, ah, porque ya me decían el tibio. Y me decían, aparte de tibio, estás loco. Estás copiándole a gente otras cosas. Pero eran mis ídolos. Yo quería ser como ellos. O sea, realmente los observaba, los buscaba, platicaba con ellos para que me dieran consejos. Todos, afortunadamente, muy buena gente. Todos me venían con una sonrisa y me decían, mira, échale ganas aquí, ten cuidado acá. O sea, sí me ayudaban mucho. Siempre los admiré mucho. Imagínate a tal forma que cuando llego al momento que les gano en el torneo selectivo para ir a los Juegos Panamericanos en el 67, cuando por primera vez les gano, yo recuerdo que estaba en la alberca y tenía hasta pena. O sea, les había ganado a mis ídolos. Yo les quería pedir perdón. Fíjate, estaba yo que no sabía qué hacer porque me sentía de alguna forma que había pasado algo. Estaba feliz porque había ganado el primer lugar, mi derecho a ir a los Juegos Panamericanos. Pero me sentía de una forma muy curiosa. O sea, con sentimientos encontrados. Le había ganado a mis ídolos, pero mis ídolos, mis amigos. Recuerdo que ellos llegaron al alberca, al carril donde yo estaba a felicitarme. Y te digo, eso me hizo sentir raro, muy, muy raro. Oye, a ver, y hay mil versiones que la gente los escucha en tu cumpleaños 70 de por qué lo del tibio, ¿no? Han inventado cualquier cantidad de versiones. ¿Cuál es la real del apodo? ¿Quién lo puso y por qué? La real fue cuando yo llegué a la unidad de independencia ahí a entrenar. El agua estaba de veras muy fría ese día. Era un día, había llovido fuerte y estaba muy fría. Yo me estaba quejando y yo me acuerdo, imagínate, llega un niño flaco de 11, 12 años ahí a la alberca todo temblando muerto de frío y me quejaba mucho y ya traía la palabra de tibio que alguien había escuchado yo en la escuela de que son tibios ustedes. Yo les empecé a decir aquí es una bola de tibios pero el agua está helada. Al otro día estaba calientísima y me dijeron aquí yo mismo me quejaba y decía ayer helada y ahora muy caliente ¿qué aquí no la ponen tibiecita? Me dijeron no, cállate y tú te vas a hacer el tibio. Era el único, no conocía a nadie. Solito llegué yo ahí siguiendo a mi entrenador y me pusieron el tibio la verdad no me gustaba decía a mí no me pongan el tibio no me gustan los apodos yo me llamo Felipe me dice tú te vas a hacer el tibio y cállate y aguántate y fíjate ya pues más de 50 años después ya se ha pedido apodo ya lo tengo ya no me lo van a poder quitar pero alguien inventó que mi papá era de Aguascalientes y mi mamá de Río Frío por eso lo inventó un periodista y cosa de chiste que fue pero la gente pensó que era real y fíjate cuando voy a Aguascalientes me dicen paisano pues paisano es que a nadie incomodo yo y me da gusto que me dicen todavía mejor en Aguascalientes oye pero te acuerdas del nombre de esa persona que fue la primera que te dijo ah tú vas a hacer el tibio o fue un grupo pues no me acuerdo fíjate no me acuerdo bien pero si era un grupo y cuando te agarran de bajada y eres nuevo y jovencito pues no la puedes hacer ok cuando y como te dicen vas a ser parte del equipo olímpico que va al 68 cuando te ganas ese derecho bueno en el torneo selectivo para los panamericanos un año antes en el 67 ahí ya te convertiste en olímpico si ahí te digo fue donde ya le gané a mis héroes a mis ídolos los que yo quería ser como ellos ahí fue donde ya me gané el derecho de ser preseleccionado olímpico y cómo te cayó el 20 o sea en ese momento después de del tema de que le ganaste a tus ídolos seguramente a los dos días a las dos semanas a las tres semanas empiezas a decir está cerca la posibilidad de que sea yo un representante de México en los juegos porque dices que era una preselección sí fue hasta los juegos panamericanos ya en sí que ahí fue donde conocí ya por primera vez a deportistas ya de nivel internacional compitiendo ya contra ellos los americanos y los canadienses brasileños en donde por primera vez los conocí y los vi y fue donde empecé a sentir que pues no estaba tan lejos de ellos que la verdad podía yo superarlos que si entrenaba y hacía las indicaciones que Ronald Johnson que fue el que nos guió que fue el que nos llevó por ese camino que nos aclaró y me decía mira el campeón se llama Brian Job de Estados Unidos pero él es muy similar a ti va a entrenar lo mismo que vamos a entrenar nosotros dice la técnica que él tiene es la técnica que yo traigo o sea vamos a poder trabajar fuerte échale ganas y vas a ver que sí yo ahí empecé a desarrollar ya la idea de que tenía posibilidades de competir en el nivel olímpico y él fue el que me dijo hay que aprovechar que los Juegos Olímpicos son en México que ustedes entrenan en México que están acostumbrados más a la altura de la Ciudad de México y esa ventaja la tenemos que tomar todos y eso fue lo que hizo ver que tenía yo posibilidades de ganar o sea fantasear alucinar con una medalla ya en ese momento o sea en ese momento un año antes dices no solamente puedo competir sino puedo aspirar a una medalla fíjate que no un año antes yo creo que empecé a soñar a ver la fantasía cuando me doy cuenta cuando leo en un periódico que los Juegos Olímpicos iban a hacer en la Ciudad de México o sea eso fue en el 62 por ahí cuando esperando un día el autobús ahí en los kioscos donde vendían los periódicos estaba yo leyendo los encabezados y veo que México era la sede para los Juegos Olímpicos que habíamos ganado la sede yo creo que esa noche no solo yo todos los niños de México soñamos que podíamos competir por México que podíamos tener oportunidades porque recuerdo que en la escuela de lo único que se platicaba era eso en qué vas a competir tú en los Juegos Olímpicos no nada crees llegar sino en qué vas a competir no yo en fútbol yo en atletismo o sea todos los niños de México ya nos veíamos con un uniforme de México yo empecé a soñar ya me veía con un traje de baño de tres colores ya me veía con la chamarra de México o sea yo desde ese entonces empecé a soñar que tenía esas posibilidades oye Felipe bueno y empiezan los Juegos platícanos estos momentos memorables o sea estos flashazos que te vienen a la cabeza desde la inauguración seguramente hay algunas cosas que se te escapan porque fue una época alucinante en nivel de atención en tus emociones en donde tenías que tener la cabeza este a ver recuperanos esos momentos con todas sus emociones fíjate que era era el momento donde estabas viviendo el sueño como como todo México primero yo creo que nos sentimos en México de alguna forma que nos hirieron en nuestro orgullo cuando escuchábamos que la prensa internacional decía que México no iba a ser posible de organizar un evento de esa magnitud que no íbamos a sacar las cosas que iba a haber miles de problemas cuando cuando vemos que está pasando todo lo contrario y que el mundo realmente estaba impresionado en lo que habíamos hecho y veía como México se había pues desbordado en atenciones ahí fue donde nos dimos cuenta también que nosotros los mexicanos tenemos un chip diferente a todo el mundo y es el chip de la amistad de la hospitalidad que no lo tiene todo mundo ni siquiera países similares a los nuestros cuando nosotros decimos mi casa es su casa en verdaderamente lo sentimos en ese momento a nuestros amigos a los que gente que va le estamos ofreciendo una hospitalidad que no la ofrece en el mundo entonces la gente del mundo se dio cuenta de lo hospitalario que somos nosotros y nosotros nos dimos cuenta de eso porque pensábamos que todo el mundo era igual pero no así somos nosotros entonces los juegos estaban llevándose a cabo de forma preciosa magnífica impresionante no escuchaba más que buenas palabras de todo el mundo sobre esto yo me sentía muy orgulloso al igual que todos por lo que lo que estábamos haciendo y mostrar que si podíamos de las instalaciones olímpicas que eran impresionantes las mejores del mundo en ese momento como se quedaban las gentes con la boca abierta y decían que preciosa alberca el estadio las instalaciones de Cuemanco de cualquier lado o sea preciosas todas y que nos dijeran bien por México bien muchachos bien por México entonces la verdad yo me sentía muy bien y teníamos también que mostrar que podíamos ser capaces de ganar medallas y estábamos en eso recuerdo la primera oportunidad que tuvimos casi de ganar una medalla de oro con el sargento Pedraza que llega en tercer lugar al estadio alcanza el segundo lugar y ya no pudo alcanzar al primero nos quedamos con la medalla de plata muy cerca de ganar la de oro después otra medalla también nos quedamos con la de plata con Pilar Roldán en esgrima en donde perdemos por un toque con la de la Rusia o de la Unión Soviética también nos quedamos muy cerca y es cuando llega mi oportunidad ya de competir y de ganarle a los curiosamente los dos que nos habían ganado con Pedraza y con Roldán eran de la Unión Soviética y el campeón del mundo que yo compito era de la Unión Soviética o sea al menos pudimos sacar una de tres contra contra Kocinski y y vienes del quinto lugar este para cerrar de manera espectacular los últimos veinticinco metros y y tocar la gloria olímpica con con esa medalla de oro única irrepetible me da mucha pena decirlo Felipe pero ni los bisnietos de tus bisnietos volverán a ver una medalla de oro para México en la natación yo espero que no la verdad miren México hay mucho talento mucho talento gente que que lo sé que pueden ser campeones olímpicos nada más que nos han fallado muchas cosas no han tenido la oportunidad no ha no ha existido por ejemplo ahorita yo me quejo mucho de la federación mexicana de natación que no está haciendo bien su trabajo que bien puede ayudar para para ese talento que tenemos están ahorita tenemos fíjate dieciséis a veinte muchachos con posibilidad de calificar a los Juegos Olímpicos calificar a Juegos Olímpicos es es tan difícil es te conviertes en los mejores del mundo o sea estás en los mejores veinte veinticinco del mundo si calificas y estamos muy cerca y no les estamos ayudando de alguna forma están solos sus entrenadores sus padres son los que están este pues haciendo el patrocinio de los de los gastos que se tienen que hacer cuando debe haber un gobierno estatal un gobierno federal que más les ayude y una federación que realmente trabaje que no lo está haciendo esto me duele mucho porque si seguimos así de veras no vamos a ver medallas olímpicas por eso te lo digo por eso te lo digo no dudo del talento que tenemos en México no dudo de eso en lo absoluto de que hay muchos jóvenes pero necesitan la protección necesitan el acompañamiento necesitan los recursos necesitan el método necesitan el soporte que tienen los países que colocan a los campeones olímpicos en la natación es decir ellos van contra corriente no solamente es lo que los demás se preparan sino lo que en México no les damos y por eso yo soy muy pesimista de decir tu medalla de oro en la natación yo no sé si incluso volviendo a hacer unos Juegos Olímpicos en México podría darse entiendo que se puede estar más cerca pero por eso lo tuyo ahí queda como una de las páginas doradas pero a ver no te quiero quitar ese momento platícame cuántas fases eliminatorias antes de la final pasaste y en esa final relátanos por favor con todo el detalle y sin ninguna prisa lo que viviste en la final fíjate que en ese entonces nada más había eliminatorias y finales las eliminatorias fueron un día antes fue el lunes 21 de octubre me acuerdo fue un día antes la eliminatoria yo tuve la fortuna de nadar el último hit clasificatorio califique en primer lugar ahí ya empezó todo el mundo a sorprenderse de que si podía yo hacer algo si calmaba los nervios si podía yo hacer algo el mismo entrenador Ronald Johnson es el que me decía tu mayor dificultad tu mayor obstáculo eres tú si tú logras calmarte y si logras hacer las cosas que yo te digo nos va a ir bien siempre me decía eso tú obedéceme y nos va a ir bien hay que hacer las cosas tranquilo hay que pensar en la competencia y no salir a todo por ejemplo recuerdo que cuando terminó las eliminatorias el mismo lunes salí yo con mi toalla mi uniforme a platicar con mi entrenador Johnson y Johnson me dice vámonos rápido es que ya se va el camión vámonos rápido la verdad me llamó mucho la atención eso de que todavía estaba yo cansado mojado porque había salido apenas de las eliminatorias y él ya me estaba llevando para regresar a la villa ya cuando estábamos en el autobús le dije oiga coach pero ¿por qué tanta prisa? o sea podríamos haberlo hecho más tranquilo y me dice mira es que hay mucha prensa quiere hablar contigo y quiere hablar conmigo yo creo que esto no es bueno porque nos va a poner nerviosos a los dos me dice mejor vámonos ya y más tranquilo le digo ah pues está bien no vi a la prensa ni nada porque al otro día me lo reprochó mucho la gente me decía la prensa oye te negaste una entrevista le digo perdón pero yo ni sabía que querían ustedes hablar conmigo a mí mi entrenador me llevó luego luego y fue cuando Johnson dijo sí es que no quería que se pusiera más nervioso de lo normal me ayudó pero los nervios los tienes encima porque al otro día la final era la última competencia del día o sea era a las 7 casi las 8 7.50 y tantos porque de las cosas que el mundo estaba impresionado con México es que éramos exactos a la hora de las competencias como son los Juegos Olímpicos ahora tú los conoces que son a la hora que dicen pero en ese entonces no había computadoras no había nada o sea nadie había hecho lo que hicimos nosotros de hacer la competencia a la hora que decía el programa exacto y cuando sabía que me tocaba a las 7.56 iba yo a estar parado en el banco de salida a las 7.56 ahí estaba o sea fue muy exacto todo eso y recuerdo que la gente pues decía que exactos son los mexicanos o sea como lo están sacando ahora te digo es muy normal pero en ese entonces no lo era era te adelantabas o te atrasabas pero no era tan exacto entonces recuerdo que Johnson me dice a esa hora de este día 22 de octubre va a ser el mejor día de tu vida me decía porque de tu vida deportiva porque vamos a hacer las cosas correctas yo recuerdo que cuando me dijo esto me lo dijo varios meses antes de los Juegos Olímpicos del 22 de octubre y me dice ese va a ser tu día de suerte entonces yo di 22 de octubre martes y quiero decirte Javier que todavía sigo pensando que los martes y los 22 son días de suerte para mí y octubre es un mes de suerte yo todos los martes me levanto diciendo hoy es martes algo bueno me va a pasar y a lo mejor no me pasa nada pero ya mentalmente estoy esperando que los martes son días buenos para mí por cosas que mi mismo entrenador me puso son días de suerte vamos a trabajar sobre eso entonces yo llegué a mi día de suerte ya me había dicho mi entrenador es nuestro día de suerte si hacemos las cosas bien vamos a poder lograr una medalla me decía y si nos sale todavía mejor puede ser la de oro si hacen las cosas correctas recuerdo que inclusive antes de la competencia cuando estaba ya listo para salir a la competencia mi entrenador Johnson me dice acuérdate Felipe que tú no eres el más veloz de los que está aquí los otros siete nadadores todos son más veloces que tú la verdad es que me saujo un poco de onda que me lo haya dicho ahí que me dijera tú no eres el más veloz me dice pero eres el más fuerte y esa es tu fuerza el beneficio esa es la estrategia tú eres más fuerte que todos me dice vamos a nadar más rápido la segunda parte que la primera y si lo hacemos así vamos a ganar ellos son más rápidos pero tú eres más fuerte y la fuerza es la que nos tiene que llevar eso lo traí en la mente lo pensé mucho me llevó a ese lugar pensando que iba a ganar y que tenía que calmarme al principio porque eso es una de las cosas difíciles en una final olímpica la adrenalina la tienes hasta en la punta de los oídos de todo o sea la nariz estás listo para salir a todo desde el principio y eso es lo difícil te tienes que calmar para esforzarte de la forma correcta y eso es lo que me había dicho Johnson la segunda parte más rápido que la primera dice al principio se te va a ir el campeón del mundo me dice el ruso el soviético es muy veloz es el más veloz de todos se va a ir al principio déjalo que se vaya un cuerpo no más me decía el americano dice él ya te conoce han nadado contigo muchas veces él sabe cómo eres y van a dar tu prueba dice el americano se te va a pegar va a tratar de salirse al final dice de él también tienes que verlo entonces yo tenía que estar cuidando el que iba en el carril 3 y el que iba en el carril 5 porque yo iba en el 4 había ganado las eliminatorias había pasado en primer lugar entonces pensando todo eso cuando estoy nadando yo mismo me decía cálmate calmado ahorita vamos que no se nos vaya te digo los nervios son indescifrables o sea es bien difícil decirte cómo sentía yo el corazón se te sale por la boca de los nervios o sea lo sientes la adrenalina la tienes en todos lados entonces cuando yo me echó el agua por lo general cuando yo competía y sentía nervios cayendo al agua como que se iban los nervios pero caía al agua y todavía los traía o sea sentía los mismos nervios y las ganas de ganar las ganas de nadar más rápido que todos pero fue donde empecé a calmarme a escuchar a mi entrenador calmado calmado déjalo que se vaya es tuyo al final es tuyo al final entonces también había una analogía que me había platicado me decía es como dicen las liebres y los cazadores los lobos me dicen las liebres son más rápidas que los lobos pero los lobos son más fuertes y terminan cazando a la liebre al final no la cazan luego luego van tras ella y se van tras ella y la agarran cuando se cansa me dice así eres tú tú eres el cazador me decía tienes que cazarlos sobre esa vamos y así fue como yo mismo pensaba se me va pero no se me va muy lejos yo tenía que alcanzarlo y tocar con él ya en la tercera parte en el tercer 50 tenía que tocar ya con él recuerdo que no lo había alcanzado todavía lo vi que tocó tantito adelante de mí y al final en los últimos 50 metros pues era a todo lo que podía y si ya soltar todo para que alcanzara y no me alcanzaran y la verdad es que yo lo alcancé cuando faltaba nada más 20 metros porque no lo pude alcanzar antes Johnson me decía hiciste la competencia más emocionante le digo no es que sea más emocionante es que no podía no lo alcancé sino hasta el final fue cuando ya lo pude alcanzar por fin y este y él ya no pudo alcanzarme o sea le saqué cinco décimas que es medio segundo que para mí era suficiente aunque fuera una sola décima era suficiente sabes o sea supiste un instante antes del toque que ya eras el ganador o sea la gente la gente lo vio como algo simultáneo pero tú sabes en el momento en el que tú tocas tú ya sabes que tocaste primero no yo tuve que voltear a ver el marcador estaba a mis espaldas yo toqué y tuve que voltear a ver y fíjate eso mi sueño era igual así soñé así me vi tocando y tenía que voltear y ver y vi lo que había soñado vi mi nombre vi Felipe Muñoz México primer lugar o sea lo vi en mis sueños lo vi mucho tiempo y era lo que quería ver tocando volteo y lo veo siento que estaba realizando mi sueño lo que lo que creía yo en un principio que no era posible hacer que mucha gente me decía no se puede eso Felipe pero eres mexicano dicen los mexicanos no hemos ganado medallas de oro eso es imposible recuerdo que me lo platicaban y yo la verdad dije bueno es imposible es imposible significa que todavía no lo hacen no que no se pueda hacer o sea era imposible hasta que lo hice después ya entonces no era tan imposible se podía hacer oye y después está esta imagen como era de ti llorando con el tema del himno pero pero en su momento como que todo el mundo esperábamos ver bueno yo era un niño ¿no? yo era un chavillo pero todo el mundo con los videos esperamos ver a alguien que de pronto empiece a brincar y como loco se ve que todavía estabas en un proceso como de asimilar lo que te había ocurrido ¿es cierto? sí sí estaba viviendo mi sueño y la verdad el único momento que pude brincar fue cuando me doy cuenta que había quedado en primer lugar y con las poquitas energías que me habían quedado me alcanzo a lanzar un poco hacia atrás en la alberca pero estaba muy muy cansado muy agotado por todo el esfuerzo fue cuando más o menos pude hacer algo después pues todo lo quise vivir de forma de cámara lenta más tranquilo lo absorbo fíjate que todo eso Javier lo recuerdo como si hubiera sido hace poco o sea el año pasado lo recuerdo lo tengo en la mente muy vivo son momentos tan intensos son momentos tan fuertes que uno vive que los tienes bien pegados en tu mente que difícilmente se van de ti los días siguientes las semanas siguientes el año siguiente ¿cómo te cambia la vida? ¿te vuelves un hombre reconocidísimo en México un hombre invitado por el poder todo el mundo quiere estar cerca de Felipe Muñoz todo el mundo quiere la fotografía y estas cosas no se planean la vida llega y te pone en un lugar muy elevado no es fácil mantener los pies sobre la tierra no es fácil sentirse superior a los demás cuéntanos eso esa transformación del ser humano después de una medalla de oro en la natación mira lo que estamos hablando los años que han pasado y nadie nunca más ha estado cerca siquiera de finales Felipe fíjate que si son momentos difíciles afortunadamente gracias a mis entrenadores gracias a mis padres mis maestros también que siempre me ubicaron siempre me dijeron cálmate o sea no te sientas el hombre más importante de México porque no lo eres cálmate o sea hay una vida entera todavía quieres seguir nadando todavía quieres seguir haciendo muchas cosas mi mamá fue principalmente la que más me ubicó en esos momentos recuerdo que ella me decía mira Felipe te colgaron la medalla de oro y esa también te colgaron la responsabilidad de tenerla la medalla te la quitas y la pones en un cuadrito pero la responsabilidad de esa no te la vas a quitar nunca esa la vas a tener siempre colgada y de la misma forma que tú veías a tus ídolos que tú querías ser como ellos ahora hay muchos niños que quieren ser como tú que te van a copiar hasta como caminas como tú mismo me lo decías ahora esa responsabilidad es muy grande cuídate mucho y gracias te digo a eso a eso que me decía mi mamá pues siempre lo escuché siempre me guiaron y si me pude calmar de muchos porque también como bien lo dices Javier se te abren muchas puertas y muchas falsas llegan amigos que no son amigos sino gente que busca otro tipo de beneficios pero si mantienes tus amistades seguí con mis mismos amigos amigos del deporte amigos de la escuela y todo eso me ayudó mucho lo que sí me cambió mucho y lo digo hasta de chiste pero sí me pasó es de que antes yo no tenía ni novia no tenía nada nadie las niñas no me hacían caso nadie oye yo las invitaba a salir o algo y nada me decían no no después ellas solitas me empezaron a hablar entonces sí sí me cambió un poco la vida yo lo digo de broma pero yo creo que hasta me hizo guapo porque antes te la veo yo creo porque no me hacían caso y ahora sí me hacen caso pero como si te digo que también mi mamá mis amigos todos me ayudaron me hicieron no pues mira muchas veces ellas quieren nada más por estar con una gente que tiene fama no por otra cosa y eso me ayudó mucho también sí claro aproveché mis momentos sí oye y este te acuerdas de ese primer abrazo con tu mamá o con tu papá con la medalla dónde fue y cómo fue o sea ese primer momento de ustedes ustedes son mis creadores no y me acuerdo mucho porque como te decía ves que estaban divorciados mis papás mi mamá consiguió boleto de un lado del estadio o del alberca mi papá del otro así como como los del poli los de la uni estaban separados yo recuerdo que primero vi a mi mamá cuando pude salir porque estaba del lado donde estaba la prensa de ese lado había ya conseguido un boleto hasta arriba bien lejos con mi tía y pudo bajar y estar conmigo y le di un abrazo ahí mucho tiempo lloramos juntos un ratito y este sí me acuerdo mucho mi papá fue después ya cuando terminó todo lo de la prensa y todo pues ya vi a mi papá pero porque él estaba en el otro lado él había tocado boletos del otro lado o él había conseguido boletos del otro lado y este y recuerdo mucho también el abrazo con mi papá y con mi mamá igual son muy significativos muy muy para mí muy emotivos momentos que que los anhelas y que los guardas con mucho cariño o sea que ni siquiera tú les diste boletos ellos tuvieron que conseguirlos sí afortunadamente no eran tan caros porque los boletos de hasta arriba eran más accesibles los de hasta abajo sí en Juegos Olímpicos siempre han sido caros pero sí los pudieron conseguir los dos me daba me daba mucho gusto de que los dos se los hubieran conseguido oye Felipe y la relación con Johnson cómo continuó en el tiempo hasta cuándo continuó y seguramente pues lo tienes en el corazón ¿no? bueno con Johnson yo seguí entrenando aquí en México aproveché todo el contrato que él también tuvo que los recontrataron porque no lo hicieron con los entrenadores con todos los que vinieron a Juegos Olímpicos ahí se perdió una inercia muy fuerte que tomamos que lo hubiéramos continuado y nos hubiera ayudado mucho pero Johnson fue de los pocos entrenadores que se quedaron un tiempo más seguí entrenando con él ahí yo tenía 17 años después ya este una de mis metas era estudiar una carrera universitaria en Estados Unidos y este logré becas o sea logré gente que me buscara y acepté la beca en Texas aquí exactamente en el estado que estoy ahorita fue el que me ofreció la beca en la Universidad de Texas y pude estudiar continuar entrenando y hacer una carrera universitaria y todo eso se lo debo al deporte todo se lo debo a la natación porque no lo hubiera conseguido de otra forma o sea soy sincero y muy agradecido con la vida por esto ¿a Johnson cuánto tiempo continuó la relación? bueno yo lo veía seguido cada vez que venía a México en las temporadas de descanso de vacaciones seguí entrenando todavía fuimos juntos a Munich cuatro años después en Munich yo llegué con él también fíjate que en Munich quedé en quinto lugar pero bajé tres segundos mi tiempo todavía entrené mejor más fuerte entrenamos todavía todo mejor yo pensé que podía de nuevo ganar en Munich la verdad como me sentía de fuerte pero aunque bajé tres segundos en dos segundos nos metimos cinco el que ganó me ganó por dos segundos y así fue como nos pudimos acomodar los otros pero la verdad es que yo salí muy satisfecho porque es el mejor tiempo de mi vida me entrené mejor que nunca y sí hice mi mejor esfuerzo sí me morí en la raya y fueron mejor cuatro nadadores del mundo me ganaron en ese momento como yo les gané cuatro años antes o sea estaba satisfecho por lo que había hecho también y Johnson después se regresa a Estados Unidos la última vez que tuviste contacto con Johnson nos manteníamos telefónicamente le hablaba de repente platicábamos un rato se fue a vivir estuve en Arizona un tiempo desafortunadamente ya falleció también Johnson después de pues ya ha de llevar casi unos diez años o más tal vez que falleció pero sí tuve contacto con él es una persona que tuvo un gran reconocimiento como entrenador por su técnica por lo que innovó los trabajos que hizo él empezó también a nadar digo a ser campeón del mundo en su categoría de masters una persona muy activa físicamente siempre lo voy a recordar muy fuerte mentalmente físicamente en todas sus características de persona y la verdad es una de las gentes que extraño mucho sus consejos sus pláticas el estar con él todo lo que siempre hizo por mí la verdad lo extraño mucho eso Felipe pues podríamos dedicar horas y horas ya nos aventamos hora y cuarto muchísimas gracias por tu tiempo por la historia de inspiración por repasar una vida próspera una vida ejemplar 70 años yo creo que cuando volteas para atrás dices lo has dicho varias veces en esta entrevista y eso es muy bueno gracias a la vida que me ha dado tanto es nombre de canción pero la realidad es que llegas con salud llegas con una claridad mental y con ese legado que queda para la posteridad así es que larga larga vida mi querido Felipe 70 años muy muy enriquecedores de un ejemplo absoluto de lo mucho que necesitamos en México disciplina pasión perseverancia pues para sacar al buey de la barranca indudablemente te mando un abrazo Felipe gracias Javier de veras te agradezco esta entrevista y en este momento significativo para mí y te deseo que también que te vaya siempre bien como lo has hecho hasta este momento y te voy a seguir viendo en la tele en las noches gracias claro que sí Felipe y en el camino andamos así que camaradas por favor no dejen de seguirme a través de todas mis redes de suscribirse a mi canal dale a la campanita dale like no te olvides de dejarme tus comentarios yo mismo estaré respondiendo cambio y fuera camaradas no te olvides no te olvides no te olvides de suscribirse a mi canal no te olvides no te olvides